bienvenidos una vez más al canal de los versus un canal en el que no hacemos rap y tampoco lo metemos a la bro el día de hoy veremos bichos una aventura en miniatura versus ants a ver evidentemente se ha hecho muchas comparaciones a lo largo del tiempo entre estas dos películas y aunque ambas películas fueron estrenadas el mismo año la temática de ambas películas es diferente y aunque son temas políticos realmente la visión es muy compleja la animación dirección y los productores de ambas películas pues tienen bastantes diferencias y la polémica que hubo entre disney y dreamworks pues también influiría bastante en este análisis evaluaremos tres cosas principales las críticas los presupuestos y recaudaciones la temática e historia de las mismas películas y entre otros puntos que nos pueden ayudar a tener una conclusión más completa datos y cifras exactamente bichos fue estrenada muchos días después de ants dependiendo del lugar incluso meses de donde se estrenó ambas fueron estrenadas en 1998 el estreno principal leans fue los de octubre principalmente en eeuu y canadá en los otros países evidentemente se iba a ir estrenando conforme pasaban los días incluso los meses bichos en cambio tuvo un estreno el 25 de noviembre en eeuu pero cabe resaltar que este estreno y estaba programado mucho antes de que se empezara con la película estaba dentro de los proyectos que se iban a hacer dentro de disney y pixar y es que existe una aclaración que según steve jobs quien se encargaba de pixar principalmente de que jeffrey katzenberg después de que salió de disney y empezó con dreamworks ya había tenido una reunión con los creativos y había escuchado de las programaciones que tenía disney y por eso en palabras del mismo creador de apple jeffrey katzenberg se copió antes en base a bichos y de la misma manera trató de hacer que el estreno fuera mucho antes para que no hubiera críticas de quién copió a quién sin embargo la animación y la historia de ambas películas es muy distinta y ya tuvo un presupuesto de 120 millones de dólares y recaudó alrededor de 360 millones de dólares antes en cambio tuvo un presupuesto de la mitad de 62 millones de dólares y recaudó más de 170 millones de dólares el presupuesto que tuvo bichos es casi el doble de hecho la recaudación triplica el presupuesto original de bichos aunque antes tuvo un presupuesto aún menor su recaudación no llega al triple del mismo presupuesto a simple vista podemos tratar de entender que bichos tuvo mayor acogida que el mismo antes el argumento como ya mencioné desde el comienzo del vídeo bichos y antes tienen un argumento político muy distinto y es que principalmente se trata en una serie animada que trata de dar un mensaje positivo no sólo a los niños sino a familias en general y desde ya les voy diciendo que la historia de antes es un poco más compleja que la de bichos la reseña principal de bichos y tal vez una alerta de spoiler es la historia de philk un individualista y aspirante inventor de la colonia de hormigas que es oprimida principalmente por una banda de saltamontes a lo largo de la historia vemos como philk trata de mejorar la misma sociedad pero él dando su iniciativa y tratando de ser un inventor de alguna manera sus acciones perjudican al grupo es entonces que philk sale en camino a la gran ciudad de buscar héroes que traten de salvarlos en los que llegando un circo piensa que son héroes los que encuentra pero no lo son sin embargo esto nos lleva al mismo lugar para que traten de salvarlos todas las hormigas oblegas son oprimidas por todos estos saltamontes y a lo largo de la historia de la opresión se ve que los mismos saltamontes en algún momento se dan cuenta que son más obreros que los mismos saltamontes y en el momento en que un hormigo obrera se revela puede que todas se rebelen y les gane porque como ya mencioné son mayores que el número es por esto que hopper el enemigo principal de la película trata toda costa de que no haya ningún tipo de rebelión y es por esto que la flick al final filtrada de convencer a su gente y trata de planear una trampa principalmente con los del circo cuando la gente se da cuenta que en realidad todos estos héroes entre comillas son solo personajes de circo filtrada ideal un plan b en el que un pájaro es a lo que tienen miedo los saltamontes sería el plan perfecto al final la rebelión sale las hormigas ganan son conmemorados y etcétera 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 el ámbito político que no lo organizaremos mucho se basa principalmente en la importancia del individualismo de cada persona en este caso de flick por un bien común que es la comunidad tratando de hacer alegría que ninguna colonia debe ser humillada por otra es decir no debe haber opresión pero iniciando principalmente desde el individualismo y aunque flick desde el comienzo prefería sacrificar su vida por la colonia muestra una sintonía en el conjunto de ideas políticas antes por el contrario tiene una complejidad filosófica más grande aunque no lo parezca el nombre hormiguitas antes que está reemplazado una zeta habla principalmente de diferentes clases sociales dentro de los mismos principalmente la zeta es la última letra del abecedario en lo que se está el personaje principal pertenece a la clase más baja de todas y zeta también es un individualista con la diferencia pues que se te es una hormiga neurótica e insegura que forma parte de una colonia de millones de hormigas zeta nació siendo un obrero y que se queja constantemente su labor y quisiera que todo sea diferente del nacimiento todas las hormigas están predispuestas a hacer algo que se les ordene bien sea obrera bien sea del parte militar etc etc en un momento vemos como set y la princesa bailan y dejan de seguir las órdenes dándose cuenta que no deben seguir órdenes porque esto altera el estado emocional de las personas y aunque de alguna manera desde el comienzo se muestra cómo hay orden dentro de la sociedad de la gente no anda feliz porque está siendo obligada a hacer algo que de repente no quiere el individualismo de zeta a diferencia de flick es que éste no hace nada en favor de su sociedad al contrario busca escapar de dicha sociedad y buscar su propio bienestar sería como todas aquellas personas que están emigrantes y buscan la felicidad en otro país se puede tomar el individualismo de zeta como una sociedad colectivista que no le daba el pensamiento individual y que éste lo buscaba y que al final de la película el mismo zeta vuelve y trata de ayudarlos porque porque en algún momento quisieron destruir a la casa obrera zeta vuelve y identifica que el individuo es el que hace el colectivo en este caso la película hace una doble crítica política al colectivismo y al individualismo principalmente desde el punto de que deben andar de la mano cúter salva zeta ordena a los soldados salvar a las hormigas y ya todos a salvo set y bala se casan y crean una nueva colonia con cúter como su general obviamente este no es un súper resumen que les puedan entender al máximo les recomiendo ver ambas películas y traten de analizar el sentido político que tienen ambas se muestra la raza superior la monarquía el tema conservador el totalitarismo el militarismo colectivismo e individualismo que se hace mucha crítica y que da la importancia al pensamiento individual pero dentro del desarrollo de una comunidad social si eres una persona que le gusta la política o la filosofía o ambos en el mejor de los casos antes sería una película mucho más recomendable aunque más películas son muy sustanciosas en ambos temas sin embargo hablando de películas animadas que eran principalmente para niños y bueno para las familias podríamos decir que bichos es una película más digerible para este público para este sector igualmente la animación de bichos es superior principalmente por el hecho de que tiene más color y es más gustoso visiblemente crítica recepción principal es de que la película bichos tuvo un 92% de comentarios positivos en el sitio web roten tomatoes basado en un total de 82 críticas tuvo una puntuación de 77 sobre 100 en metacritic y una puntuación de 7,2 sobre 10 en imd y tuvo cuatro grandes premios que lo hacen muy favorable en black booster entertainer awards algo que ya no existe tuvo la la mejor película de animación familiar el premio satélite la mejor película animada y en broadcast films critic asociados awards tuvo la mejor película animación y la mejor película familiar ambas como ganadora antes tuvo una recepción bastante positiva aún mayor una película de índice aprobatorio el 96% basado en 89 reseñas la audiencia promedio le de una clasificación de 7.7 sobre 10 los premios reconocibles en 1999 tuvo el top box office films en azcap y el mejor sonido en edición de música animada de golden real tuvo más acogida bichos el desarrollo como una película animada para tema familiar pues sería muy semejante sin embargo bichos tiene más color y trata de buscar más atención de los mismos niños bichos se lleva el premio las premiaciones de bichos fueron aún superior que las de antes tuvo más repercusión en el mundo y de hecho más gente conoce bichos que el mismo antes en un tema filosófico y político para personas que traten de analizar el máximo realmente antes sería aún superior que bichos sin embargo ambas muestran mucho de qué hablar y son películas que te muestran bastante información y una crítica satírica diferentes posturas políticas ambas películas son buenas para eso pero van un poco superior si en una puntuación general yo sinceramente le doy la apuntó son amigos ah